El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Esta noche y madrugada, el nuevo frente frío número 15 se extenderá e interaccionará con un vórtice de núcleo frío sobre el noroeste de México, ocasionando lluvias puntuales intensas en Sonora y Chihuahua, muy fuertes en Baja California, Durango y Sinaloa, rachas de viento superiores a 50 kilómetros por hora y descenso de la temperatura en la región, con posible caída de nieve en zonas serranas de Baja California y agua-nieve en montañas de Sonora, Chihuahua y Durango. Por otra parte, la onda tropical número 54 recorrerá lentamente el sureste del territorio nacional, generando potencial de lluvias puntuales fuertes en zonas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Música